Alejandro, Barrio Los Pinos continúa creciendo y hay muy importantes novedades para todos los vecinos. Así es, Víctor. Bueno, venimos en un proceso de transformación, si se quiere. Hoy en día, por suerte, bueno, logramos tener la ordenanza del nombre de las calles, que es una cuestión que ya veníamos charlando. Bueno, por suerte la ordenanza ya ha salido y, bueno, estamos en ese proceso también que va a ayudar no solamente a identificar al barrio, sino que, bueno, muchas veces remises y vecinos que por ahí se acercan al barrio conozcan un poco más este barrio que, como te digo, es un barrio que viene en crecimiento, un barrio que si bien no tiene mucho tiempo, digamos, viene en un proceso de transformación y, bueno, en ese sentido venimos avanzando en esas cuestiones. También entendemos, bueno, que el tema de la perimetral va a ser una cuestión que va a ayudar a nuestro barrio en un montón de cuestiones. Nosotros estamos esperando las nomenclaturas que, ni bien terminen de acondicionar las calles internas del barrio, las van a estar colocando. Eso va a ser también un gran avance para el barrio en ese sentido. Más que nada, bueno, para que los vecinos también vayan conociendo el barrio, ¿no es cierto? Este es un barrio que está ubicado atrás de Ambelon, cerca de la Proye Camiones, en el periodo de camiones puntualmente. Cuenta con las calles Acevedo, que se mantiene con el mismo nombre. La calle central es Julio Cortázar, que esa, bueno, es una calle que le hemos modificado el nombre. Continuamente viene la calle Santiago del Estero y la calle que va contra el campo pasó a llamarse Mario Benedetti. Y hay una calle que va a ser de comunicación con barrio cuando empiece con el avance de Villa Don Carlos, que esa calle va a ser Ernesto Sábato. En ese sentido, venimos avanzando en un montón de cuestiones. Estamos solicitando, viendo ahora a ver si con el tema, cuando vuelva a circular nuevamente el tema del colectivo y demás, podemos establecer algún tipo de garita en la entrada del barrio. Más que nada, eso ayudaría a los vecinos que por ahí se manejan con el tema del transporte a que todo esto venga avanzando. Así que realmente, más que contento y bueno, laburando con los vecinos y con la comisión, ¿no es cierto? ¿En los nombres de las calles se surgen por votación de vecinos? Exactamente, los nombres ya venían de la comisión anterior, digamos, ya se había charlado con los vecinos, se hizo una especie de votación, más que nada, bueno, encarando lo que los vecinos plantean, bueno, los nombres de escritores y demás, por eso llevan justamente estos nombres ya establecidos. Bien, recién hacías mención a la obra de la avenida Perimetral y pronto, si se cumplen los plazos previstos, van a poder tener salida pavimentada por Teniente Ramos a Ruta 90 por ahora y pronto también a Ruta 21. Así es, bueno, ahí desde obras públicas ya se visó que aproximadamente en un mes ya estará habilitada esa calle para lo que es tránsito liviano, de esa manera obviamente que nos va a facilitar un montón de cuestiones. Luego el próximo paso, digamos, sería el acondicionamiento a las calles internas, para que nosotros también podamos, sería más accesible, digamos, salir por esas calles. Así que en ese proceso vamos realmente avanzando, estamos trabajando con la comisión, conjuntamente con los vecinos, los vecinos obviamente siempre plantean ideas, plantean inquietudes y creo que eso es también un poco el proceso, digamos, y que todo esto se vaya agilizando. Así también depende mucho obviamente de los vecinos y del trabajo que hacemos mancomunadamente, ¿no? Bien, ¿cuántas manzanas conforman el barrio en este momento? ¿Qué cantidad de familias o de vecinos hay? Sí, en este momento las calles, más que nada con vecinos, son tres calles, aproximadamente hay unas 50 familias, como te vuelvo a repetir, el barrio viene creciendo bastante, porque yo me acuerdo que cuando nosotros habíamos arrancado, era un barrio con casas, digamos, casas quintas, pero era un barrio que no estaba completamente habitado. Hoy en día realmente se viene poblando, va a ser un anexo de conexión con la ciudad de Villa Constitución, al igual que cuando comienza lo de Villa Don Carlos, así que realmente tenemos muy buenas expectativas para que todo esto vaya progresando, ¿no? Bien, y más allá de todo lo que comentaste, que ya prácticamente es una realidad, ¿qué proyectos tiene la comisión vecinal para tratar de concretar en un futuro inmediato? Sí, sí, nosotros también estamos avanzando, en lo que respecta estamos esperando que se cierre el proyecto de lo que van a ser las cloacas máximas, que eso también nos facilitaría a nosotros el día de mañana poder hacer una conexión, un anillo de conexión de las cloacas a nuestro barrio, eso sería realmente algo que los vecinos ya lo vienen solicitando, hay que sumarle el proyecto de luces LED, que ya también lo venimos planteando con el municipio, bueno, como te dije hoy, el tema de la garita, que es algo fundamental, y a futuro lo que sería la hora de gas y ver el tema de la pavimentación de las calles internas, que realmente eso me ocurriría en un montón de aspectos la calidad de vida de los vecinos, ¿no? Recién mencionabas que estás gestionando las luces LED, en este momento, ¿cómo es la iluminación del barrio? Sí, nosotros tenemos la iluminación antigua, que eso también obviamente se fue mejorando, fuimos agregando alguna que otra luz en la parte de Acevedo, que no había ninguna luminaria, hoy se colocaron aproximadamente 10 luminarias, también entendiendo que, bueno, era nuestro único ingreso y egreso de salida a raíz de la perimetral, por eso era una manera fundamental, era fundamental tener esa luminaria, pero realmente en ese sentido venimos laburando y, bueno, esperando expectantes, digamos, las luces LED. Bien, ¿cuánto tiempo te queda enfrente de la vecinal? Nosotros nos queda un año más, este año, el próximo año seguramente son las elecciones. Bueno, laburando con ganas, conjuntamente con la comisión, tenemos muchos proyectos, muchas expectativas y, bueno, siempre cabe destacar, ¿no es cierto?, la participación de los vecinos, que es fundamental para que todo esto se pueda llevar a cabo. Bien, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias.